Iván Espenoso de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, António, y a todos los televidentes. Le pregunto, ¿esto es más ambicioso de lo que en su día se presentó en Castilla y León y que generó esa polémica que a veces era bastante estéril, en el sentido de que allí lo que se daba era información y nada más? ¿O se quería dar información y nada más? Bueno, esto va por el mismo camino. Nosotros arrancamos una premisa que es una premisa de que estamos solos. Nadie más cree lo mismo que nosotros. Todo el mundo dice, todos los partidos, desde Podemos hasta PP, han aceptado ya que el aborto es un derecho y a nosotros nos parece que el aborto es un fracaso. Nos parece que es algo grave, que hay que intentar evitar por todos los medios posibles y para ello lo que proponemos, como propusimos en Castilla y León efectivamente, es dar más información, dar más alternativas, dar más opciones a las mujeres para que puedan tomar decisiones mejor informadas. Lo que proponíamos en Castilla y León y se acordó inicialmente, que es lo que proponemos aquí también, entre otras cosas, es aprovechar el uso de la tecnología, aprovechar los avances tecnológicos que estamos conociendo. Yo, por ejemplo, que he sido padre cuatro veces, pues no tuve ocasión de disfrutar de la tecnología 4D en cuanto a ecografías fetales, donde se ve no solo en tres dimensiones, sino también en movimiento, por eso se llama 4D, porque son tres dimensiones y además en movimiento. Y queremos ofrecer eso a todas las mujeres embarazadas y que las mujeres que estén incursas en la situación de un embarazo no deseado, no planificado, pues tengan ocasión de conocer esa ecografía si quieren. No se puede obligar a nadie, como es absolutamente natural. Si quieren acceder a esa ecografía, si quieren acceder a escuchar a la tirocetal y, por supuesto, que tengan, como digo, alternativas, que tengan opciones. Y, por tanto, lo que queremos es crear un auténtico cambio de rumbo. Un cambio de rumbo en la manera de enfocar el aborto y procurar empezar a poner en práctica políticas pro vida, políticas que no se han puesto en los últimos 40 años prácticamente en ningún sitio y que pensamos que es el momento de empezar a proponer para que las mujeres puedan elegir con más libertad, porque, lamentablemente, hay muchas que se ven abocadas al aborto como única salida a un embarazo muchas veces no deseado, no planificado. Y queremos, como digo, que se las pueda amparar y proteger y que puedan tomar mejores decisiones, si así lo desean. Propuestas, en definitiva, que se le ofrecerían a las mujeres, una vez, en fin, visitan su ginecólogo, algunas pueden plantearse en ese momento, decirle que yo es que quiero abortar, etcétera, etcétera. Que tengan la posibilidad de tener información, información seria de cuál es el proceso, cuál es la situación en la que están ahora mismo viviendo y, sobre todo, el hecho, por ejemplo, de que puedan escuchar el latido fetal de esa criatura que llevan en su seno, ¿verdad? ¿Esta es lo que se va a proporcionar, de forma voluntaria siempre? Bueno, claro, no se pretende ni se puede pretender obligar a nadie a atarla a una cama y obligarle a escuchar el latido fetal o obligarla a ver, eso sería absurdo. Nosotros lo que hemos ofrecido siempre ha sido de manera voluntaria y, como digo, se trata de ofrecer información, alternativas, opciones distintas. Porque, insisto, muchas veces las mujeres que aparecen recién sabido o recién descubierto que están embarazadas, lo que se encuentran es muy solas porque a veces se encuentran con que el padre de la criatura se desentiende, con que la familia en la que habitan no quiere saber nada del tema, con que no tienen trabajo o no tienen medios o tienen miedo o tienen desconocimiento o una combinación de cualquiera de las anteriores causas. Lo que decimos es que, donde no puede llegar la familia, pues el Estado debe de manera subsidiaria ofrecer alternativas, ofrecer opciones. Y que sepan que hay otras maneras de llevar la situación a la que se encuentran, como digo muchas veces, de manera involuntaria y de manera no planificada. Se nos estaba congelando, Iván, la imagen. Bueno, ahora ya la hemos recuperado. Entonces, esta iniciativa, ¿cómo se están planteando? Pero, al margen del trámite parlamentario de esa reforma de la ley del aborto, que ahora tiene que volver, creo, al Congreso desde el Senado, ¿van al margen o se van a intentar incluir en el debate final de esta reforma de la ley del aborto? Digamos que lo estamos intentando en todos los niveles en los que estamos representados. En las comunidades autónomas, donde la salida, como sabe usted, está transferida y, por tanto, en Castilla y León, un sitio donde se intentó, sin mucho éxito, porque el Partido Popular, a pesar de que primero habían decidido apoyar esta medida que estaba en nuestro pacto de gobierno, después se desdijo. Quizá porque, como luego ha dicho el señor Fijol, el Partido Popular ya ha aceptado que el aborto es algo absolutamente natural y que ese recurso que pusieron en el Tribunal Constitucional hace 11 años y que ahora han perdido, porque lo han perdido, les alegra. No había oído nunca hablar a nadie de que se alegraba de haber perdido un recurso. Realmente, un tribunal, normalmente, nos presentan los tribunales los recursos necesarios para ganarlos. Luego ya, pues, a veces se ganan, a veces se pierden. Pero alegrarse de perder un recurso es una cosa que no habíamos visto nunca. En fin, forma parte de este nuevo posicionamiento del Partido Popular, abiertamente ya abortista, esta, digamos, historia que se oye siempre de que se tiene que poner donde está la sociedad y como la sociedad ya se ha vuelto completamente abortista, pues el Partido Popular también, bueno, es su alternativa, su opción. Lo nuestro, como digo, en comunidades autónomas, en el Congreso, en el Senado, es introduciendo todas las medidas que podamos. A veces, a través de nuevas iniciativas, proposiciones como la que hemos presentado hoy, lo que se llaman proposiciones no de ley, a veces como enmiendas a las leyes que, bueno, pues sabremos que no vamos a tener capacidad de pararlas mientras no tengamos más fuerza en el Parlamento. Esperemos que este año eso lo podamos cambiar, lo podamos mejorar. Y con cualquier medida que tengamos a nuestro alcance las distintas administraciones públicas en las que estamos representados, gracias a que los españoles lo siguen votando. ¿Vox es partidario de prohibir el aborto? Si dependiera, desde el punto de vista, en fin, parlamentario, de su iniciativa, de su fuerza. Lo que hemos dicho ya muchas veces es que lo que tenemos que hacer es un cambio de rumbo frente a unos partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, por supuesto Podemos y todos los separatistas, incluso partidos que hace unos años uno hubiera pensado que tenían un componente un poco distinto, como el PNV, pero frente a todos estos partidos que están en el consenso absoluto de que el aborto es un derecho, nosotros lo que queremos es un cambio de rumbo y empezar a ofrecer alternativas a las mujeres. No se puede hablar de encarcelar a las mujeres, ni de penalizarlas, ni de meterlas en el Código Penal, sería absurdo, pero sí de poner todos los medios a nuestro alcance, si estuviéramos al frente de una administración, para que las mujeres, como digo, tengan alternativas, puedan tener más información, puedan tener acceso a distintas opciones y que no vayan siempre por el camino del aborto y podamos reducir esa cifra dramática de más de 90.000 vidas al año que se pierden como consecuencia del aborto. Como decimos siempre, creemos en la defensa de la vida, desde su concepción hasta su extinción natural, y eso incluye todo, desde que se produce el embarazo hasta, por supuesto, derogar la ley de eutanasia, que también hemos dicho que la derogaremos si estamos en posición de ellos y los españoles nos votan con suficiente fuerza. De la reforma que se está tramitando en el Parlamento en estos momentos de la ley del aborto, ¿qué van a recurrir ante el Tribunal Constitucional, en Vox? ¿El hecho de que una niña pueda abortar sin el permiso paterno, sin necesidad de consultar a sus padres absolutamente nada? ¿Eso o alguna cosa más? Claro, eso es lo principal. Eso, fíjese que es una cosa que hasta la señora Ayuso ha dicho que le parece muy bien, que las niñas puedan abortar con 16 años sin consentimiento paterno. A nosotros parece una barbaridad. Yo soy padre, y cada vez que un hijo mío tiene que hacer un viaje, una excursión a un museo, pues me tienen que pedir permiso. Pero en cambio, para abortar parece que con 16 años hace falta pedir permiso. Ayer me contaba otro padre que le había llamado a la policía porque su hija iba de pasajera en un taxi, iba sin cinturón, le pararon y como era menor llamaron al padre para que venía y recogerla. O sea, que si uno no lleva cinturón de seguridad, la tiene que venir a buscar a su padre. Pero si uno quiere ir a abortar, no hace falta que el padre sepa nada. No tiene ningún sentido. Desde luego que eso lo recurriremos, como hemos recurrido tantas cosas, más en el Tribunal Constitucional. Otra cosa es que tal y como está configurado el Tribunal Constitucional por esa adquisencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues ya cada vez es más difícil ganar nada porque ya es un tribunal que lamentablemente está muy politizado y va a ser muy difícil. Pero nosotros desde luego lo vamos a intentar. Ignacio Santamaría quiere preguntarle. Sí, yo le quería preguntar. Buenas noches, señor Espinoza de los Monteros. Por lo que le he oído explicar ahora en estos minutos, estaría muy en línea con lo que fue el anteproyecto de ley de Gallardón en su día, cuando el PP tenía mayoría absoluta y lo podía haber aprobado y se sofocó desde la presidencia. Entonces, pero yo me pregunto, entonces sí que desde Vox se tendría ya una posición también resignada como la del Partido Popular con respecto a considerar el aborto un derecho y con respecto a la ley de plazos, que es la famosa ley AIDO o ley Zapatero, ¿contra eso no habría ninguna iniciativa por parte de Vox? O sea, ¿participarían de esa misma actitud resignada del Partido Popular? Me choca mucho que se pueda decir que Vox participa en ninguna actitud resignada cuando estoy diciendo justamente que somos el único partido de toda España, desde la izquierda hasta la derecha, regionalista, nacionalista, centralista, federalista, de centro izquierda, de centro derecha, de arriba o de abajo, que estamos proponiendo un cambio de rumbo justamente para acabar con la Vox. Te insisto, aunque llevamos 40 años de políticas en un mismo sentido, lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar el sentido de las políticas para ir exactamente al sentido contrario. Por tanto, siempre habrá alguno que le parecerá que es insuficiente lo que hacemos, para eso no hará falta nunca buscar demasiado lejos, siempre lo tenemos que encontrar en nuestro entorno, gente que siempre le parece insuficiente lo que hacemos, y entonces lo que hace es cambiar el partido que lo hace en peor. El gran cambio de rumbo en esta historia vino cuando se consideró que el aborto no solo debía ser despenalizado, que era algo que ya era una realidad desde el año 85, sino cuando se consideró que el aborto era un derecho. Esta es la gran falacia sobre la que se instala todo y la izquierda va a ir a más, porque eso ya se está viendo ahora mismo ya con la rebaja de esa edad, con 16 años ya no hace falta el consentimiento paterno, y estamos viendo en otros países europeos, en Francia ya ha llegado a la carta magna el derecho al aborto, como si fuera un derecho fundamental, y por ahí van los tiros, porque la ciencia y la tecnología cada vez va a revelarnos que es muy difícil, por no decir imposible, poner edad al Nasciturus para decidir si vive o no vive, porque se ve cada vez más por las nuevas tecnologías que desde el momento de la concepción, y esto es una verdad científica ya, una evidencia científica, desde el momento de la concepción hay una vida distinta, una vida independiente de la madre. Entonces me sorprende que no vayan como más a la raíz del asunto, ¿no? Me alegra mucho que estemos de acuerdo, porque como habrá escuchado, he dicho hace solo seis minutos, que el aborto no es un derecho, que es un fracaso, que es algo que estamos combatiendo desde el principio, desde la fundación de este partido, y por tanto, efectivamente, somos el único partido ya que queda que defiende el derecho a la vida, que defiende la vida de su concepción natural, pues es su concepción natural, y somos el único partido que está llevando a contra de todos los demás, efectivamente. Bueno, Iván, voy a aprovechar para preguntarle, al margen de este asunto, ya que estamos en línea, y nunca mejor dicho, le tengo que preguntar por esa moción de censura, ¿qué pasa? ¿La impulsa Vox al final, la moción de censura contra Sánchez? Desde luego, porque si tengamos que estar aquí en la impulsa del PP, nos podemos quedar sentados, la va a impulsar Vox, eso sin ninguna duda, porque creemos que hay motivos más que suficientes. Ya lo sabía, cuando se presentó hace dos años, y no nos apoyó nadie, fíjese usted, si nos hubieran apoyado el dolor, el daño que hubiéramos podido evitar en estos últimos dos años, ¿no? Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo todavía de que esta legislatura no se agote, de que presentando un candidato que esté dispuesto a disolver las cortes y convocar elecciones cuanto antes, acortemos la agonía de una legislatura que nunca se vio producir, que siempre hemos dicho que es ilegítima, no ilegal, ya entendemos que no es ilegal, pero es ilegítima en tanto en cuanto se ha producido solo, cuando el Partido Socialista ha hecho exactamente aquello que dijo que jamás haría. No solo Pedro Sánchez, todo el Partido Socialista, porque todo el Partido Socialista se apoya en Podemos. Todo el Partido Socialista, no solo en el Congreso, sino en conjunto de España. Esto es muy importante que lo recordemos de cara a municipales y autonómicas, porque cada candidato socialista en cada pueblo y región de España es un candidato apoyado por Podemos, por Bildu, por ERCE y en definitiva por todos los enemigos de España. Por lo tanto, como digo, no solo un gobierno legítimo, sino un gobierno que está marchando a lo que quede de aquel llamado Partido Socialista. Por lo tanto, sí, vamos a liderar esa moción de censura, ya que nadie nos lo hace y esperamos que nos apoyemos más fácil. ¿Y hay fecha, Iván, para presentarla o no? ¿Fecha? ¿Tienen ya fecha? En los próximos días tendremos la fecha. ¿Y candidato? ¿Sigue siendo Ramón Tamames el candidato o tienen por ahí algún otro? Como ha dicho Santiago Abascal, él se ha reunido con el señor Tamames en más de una ocasión y las cosas avanzan y yo creo que en algunos días tendremos noticias al respecto.